¿Cuál es la sanción penal a la que se exponen los contribuyentes que oculten activos o incluyan pasivos ficticios en sus declaraciones de renta? Ok, entonces, primero, cuando alguien oculte activos o omite ingresos, hay una sanción de inexactitud que la impone la DIAN en los términos del artículo 647 y 648 del artículo tributario, pero adicionalmente la DIAN podrá dar aviso a la fiscalía para que se inicie el proceso penal que está en el artículo 434A de la ley 599 del 2000, que eso es el código penal y que ese artículo lo modificó recientemente el artículo 69 de la ley 2277 de diciembre del 2022, entonces tengan mucho cuidado con esa parte de la información del patrimonio porque si ocultan activos o se incluyen pasivos ficticios, entonces se originaría la sanción penal que está acá, vamos a buscar acá con este enlace, eso es del código penal, la ley 599 de julio 2000, dice, omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes, el que omita activos o declare un menor valor de los activos o declare pasivos inexistentes con el propósito de defraudación o evasión en las declaraciones tributarias, antes de la norma, antes de esta modificación de la ley, del artículo 61 de la ley, aquí decía que sólo en las declaraciones de renta, ahora dice en las declaraciones tributarias, o sea que eso abarca, por ejemplo, hasta una declaración del simple o una declaración del impuesto al patrimonio porque allí se informan también los activos y los pasivos y que ese tipo de errores, o sea, omitir activos o meter pasivos y ficticios sea por un monto igual o superior a mil salarios mínimos mensuales legales vigentes definido por liquidación oficial de la autoridad tributaria, incurrirá en prisión de 48 a 108 meses, listo, el valor de los activos omitidos o de los declarados por un menor valor será establecido conforme con las reglas de valoración patrimonial de activos del estatuto tributario y el de los pasivos inexistentes por el valor por el que hayan sido incluidos en la declaración tributaria, si el valor fiscal de los activos omitidos o el menor valor de los activos declarados o del pasivo inexistente es superior a 2.500 salarios mínimos mensuales legales vigentes, pero inferior a 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, las penas previstas en este artículo se incrementarán en una tercera parte, en los eventos en que sea superior a 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, las penas se incrementarán en la mitad, hay que acabar de leer todos estos parágrafos que trae la norma porque hablan de que a un contribuyente le pueden detectar hasta dos veces este tipo de delito y si solamente corrige y paga los mayores impuestos, entonces lo exoneran de la cárcel, ya en una tercera ocasión así corrija y pague los mayores impuestos por los activos omitidos o los pasivos inexistentes, eso en realidad forma una renta líquida por activos omitidos o pasivos inexistentes, entonces no lo exonerarán de la cárcel si ya es una tercera o posterior ocasión en que lo esté haciendo. Disfruta de nuestra programación semanal, suscríbete a nuestro canal, actualícese video.